¡Mira! ¡Es el cuerno! ¡Mira! ¡Es el cuerno! ¡Es el cuerno! ¡Es el cuerno! ¡Ay, mi mamá! ¡Es el cuerno! ¡Es el cuerno! ¡Es el cuerno! ¡Mamá, déjese porque ahí va el toro! ¡Mamá! 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 ¡Ándale! ¡Ya viste muy recalentas! ¡Ajajajaja! ¡Aquí está! ¡Ya me cansaste, Chuchu! ¡Panchu! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Este pino no vale! ¡Ándale, bolita! ¡Y va el toro bien bravo! ¡Mamá! ¡Este pino no vale! ¡Es bien bravo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjelo, mamá! ¡Ay, va el toro! ¡Este pino no vale! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Ay, va el toro! Tu plátano va a vivir Mira como así, como en su boca